Es un motivo Ay déjame entregarte lo bello Que aquí muy dentro estoy sintiendo Para así abrigarme de tus besos Y gritarle al mundo que te estoy queriendo Mira que todo lo que quiero darte Es mi ternura Que comprendas que yo puedo amarte Con todas mis locuras Y que para mi es muy importante Que seas mi luna Si tu sabes Que por ti me estoy muriendo Por Dios dame De tu amor aunque sea un momento Es un instante El que te estoy pidiendo Más adelante Lo que no pasó no es tiempo Pero si me vienes con mentiras Yo enseguida Me marcho Pero si me demuestras que me quieres Ay amor Te sigo amando Tengo antojos Ay de tenerte a mi lado Tengo antojos De vivir enamorado De tus ojos Y tu pelo rizado Y tus labios Yo quisiera besarlos Que sentimiento Lida Marrey Soma Y don Alfonso González Que sentimiento Y don Alfonso González 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 Si al mirarme yo me doy cuenta Que tu estas deseando Solo vernos juntos No me esquives Si tu sabes Que tu alma Es mi deseo Por favor Ya revela tus ansias Yo te quiero Y no digas Y no digas Que mis palabras Son falsas Te soy sincero Son tan grandes Esos nobles sentimientos Para rodearte Hay con ellos por completo En tu alma Mi corazón es tu tiempo Que irá marcando Que irá marcando Cada segundo Que te quiero Pero si me vienes con mentira Yo enseguida Me marcho Pero si me demuestras Que me quieres Ay amor Te sigo amando Tengo antojo Hay de tenerte Hay de tenerte a mi lado Tengo antojos De vivir enamorado Tengo antojos Tengo antojos Hay de tenerte a mi lado Tengo antojos De vivir enamorado Tengo antojos De vivir enamorado Tengo antojos Tengo antojos Tengo antojos Tengo antojos Gracias por ver el video.